GTG Gomosos se alzó con el título de la Copa Reyes Mago de Softball 2011-2012, que se jugó en el Barrio La Libertad. Gomosos venció 22 a 17 carreras a los Yankees en un partido de muchas emociones, donde los que gozaron fueron los asistentes a esta gran final. Sí, sí, contentos porque en esto de una participación deportiva, el objetivo es siempre ganar. Y afortunadamente, gracias por los compañeros y todo el equipo que formamos, fuimos campeones. Sí, muy contentos, el equipo realmente tiene excelentes jugadores, el rival también, y realmente este campeonato demostró que la calidad del softball aquí en Barrancarmeja es muy alta. Sí, gracias a Dios se dieron las cosas, seguimos siempre todo el torneo en primer lugar y gracias a Dios se nos da este triunfo que lo estábamos esperando mucho. Los Yankees lograron el paso a la final luego de vencer a Bermejos, pero Gomosos fue superior en todo el compromiso. Yankees tuvo que conformarse con el segundo lugar. Sí, realmente el equipo hizo lo que pudo hacer, venimos de un partido anterior y bueno, dimos la pelea hasta el final y bueno, todo sea por el compañero que está de arriba, Antonio Notero. Para los organizadores fue placentero llegar a esta instancia y cumplir con todos los objetivos, sobre todo disfrutar del alto nivel que se vivió en este torneo. Vean más que feliz, súper contento, primero por los excelentes juegos que se realizaron hoy, fueron unos dignos representantes para las semifinales y finales, Bermejo, Yankees y GTG. Felicito a su equipo, de verdad que mostraron que en Barrancarmeja tenemos buenos jugadores, fue una excelente final. Los diferentes clubes y equipos de softball se preparan para lo que será el torneo municipal de esta disciplina deportiva que pronto va a iniciar. Gracias. 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 Gracias.